El Espaldaje 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 No he aprendido otro oficio Yo plasmo mis rebosas Y recuerdo a mis padres Que ya se murieron Que nos gustaría, que nos gustaría que nos conozcan nuestro trabajo que nosotros hacemos, que lo valoren. El Espaldaje Estaba yo hace es, que hasta hace 걸로 нее fue concurrió, que ésta, que nosłe stereotypices, que nos cuentan las buatan. Estaba yo hace 7 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues ojalá que las personas valoren y apoyen ese trabajo artesanal. A mí ahorita me acaban de hacer un libro de los grandes maestros. Es este Tesoros Vivos de Michoacán. Hace como 6, 7 meses que me lo entregaron. Y allí estamos toda la cooperativa, 44 personas. Yo una pieza que termino y me gusta, yo lo beso y le digo vaya para que adornes a tal parte de la casa. Y me han dicho que pues una parte de mi vida va en una pieza de un candelabro, una pieza que trabajan. ¡Gracias! ¡Gracias!